¿Cuál? Lado derecho Ahí se ve un aplicador Que es Planet Audio Subwoofers Pioneer Y aquí integrantes del team Bass Performance Presionando la cajuela Buscando obtener un mejor resultado ¿De cuántos watts es el amplio? 2200W Amplificador de 2200W 149.29 dB Se va a quedar con una sola tirada 4 bajos Pioneer Con un amplificador Planet Audio Aquí vemos la caja acústica Me dice el propietario que si más o menos es el número que esperaba Alrededor de los 149 150 dB Ahí se ve los cables de alimentación Que están usando un adaptador Para poder meter doble cable Para ese amplificador Que es Planet Audio ¿Quién de ustedes recuerda este tipo De amplificadores Planet Audio? Ahí se ve el modelo TT 2250D Además por si a alguien le interesa Este Volkswagen Caribe está a la venta Esta es la cumbia más capital 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 Gracias por ver el video.